En este video vamos a ver como podemos hacer un rig para la gata luna. Yo acá estoy terminando de acomodar los huesos para lo que es mi personaje de Sailor Moon. Esto básicamente es lo mismo que les mostré con el otro personaje que estaba haciendo en el tutorial. Estoy utilizando el meta rig y lo único que hice fue acomodar los huesos. Pero como esto va a ser prácticamente lo mismo que con el otro personaje. Así que voy a pasar directamente a la gata luna. Acá voy a mostrar algunas cosas. Por ejemplo el tema del pelo. El pelo largo que tiene Sailor Moon. Esto vamos a verlo más adelante. Como poder agregar huesos a un sistema que ya tenemos con el meta rig. Vamos a ver como agregarle este tipo de pelo más adelante. Pero por ahora me voy a enfocar en la gata luna. Vamos a ver el archivo de luna. Es este. Vamos a guardar esto. Fíjense, este es mi personaje que les mostré la última vez que estaba haciendo. En realidad este personaje está compuesto por un par de piezas. Vamos a ver, tenemos el cuerpo. Voy a activar el wireframe así lo vemos bien. Fíjense, esto es el cuerpo. Es una sola pieza. Tenemos la cola que es un objeto. Era una curva. Una curva NURBS. Que la convertí en geometría. Y me quedó de esta forma. Tengo la cabeza. Que es otra geometría. Las orejas, otra geometría. Y la nariz. Y esto de acá son curvas. Son curvas Bessier. Son curvas todo. Esto de acá son curvas. Y acá tengo la luna. Que esto también es geometría. Lo que vamos a hacer en este video es tratar de generarle un rig para este personaje. Como les dije, bueno, me preguntaron en el timelapse de este personaje. Si no era difícil hacer un rig para el personaje en esta pose. Bueno, en realidad yo no pensaba hacer un rig. Simplemente pensaba mover la cabeza. Y que este personaje esté al lado de Sailor Moon. Y, no sé, la mire para arriba. Así que vamos a tratar de construir un rig. Bueno, acá tengo un armature que lo voy a borrar. Vamos a empezar de cero. Y al mismo tiempo voy a tratar de explicar algunas cosas que me quedaron pendientes de todo el sistema de huesos. Así que vamos a comenzar. Primero voy a ocultar la referencia. Esto de acá son luces. Son luces que había agregado para... A ver, vamos a activar esta opción. Ahí está. Esas son luces que le agregué al personaje para que se vea mejor. Ahí está. Y vamos a ocultar estas luces también. A ver, las luces las vamos a ocultar. Ok. A ver. Vamos a... Sí, por ahora las podemos ocultar. Bueno. Fíjense. Acá tengo la gata luna. Vamos a cambiar esto. Y vamos a construir un sistema de huesos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Puesto que acá está geometría completamente unida. Prácticamente unida. Esto no voy a cambiar la pose. Simplemente voy a tratar de mover la cola, la cabeza y quizá las patitas de adelante. Nada más. Así que... Ah, también puede ser que mueva un poco las orejas, pero no estoy seguro. Así que vamos a ir viendo. Bueno, entonces presionamos Shift A. Bueno, antes de hacer esto voy a construir una nueva colección. Vamos a construir una colección nueva. Acá vamos a ponerle el nombre Rick. Para guardar todo lo que sea el sistema Armature en esta colección. Y bueno, ahora sí vamos a presionar Shift A. Elegimos Armature. Y acá vamos a elegir el Single Bomb. Podemos utilizar la opción de MetaRick de animales. En este caso me parece que hay un gato. Pero este gato va a funcionar. Bueno, este gato, este cat, funciona siempre y cuando el gato esté de esta forma, esté parado. En mi caso está el personaje... Digamos, toda la parte de atrás no se va a poder animar. O sea que este no me va a servir. Vamos a borrarlo. Y lo que voy a hacer es construir uno directamente de forma manual. Con el Single Bomb. Bien. Tengo esto acá. Vamos a tratar de acomodarlo lo mejor posible. Bien. Vamos a activar la opción que me permite ver el hueso a través de la geometría. Eso estaba en Viewport Display. Y acá tenemos In Front. Bueno, este hueso... Este hueso... Vamos a entrar en Edit Mode. Y lo vamos a acomodar de tal forma que controle todo lo que sería la parte central del personaje. Que la parte del cuerpo. Esto de acá. Vamos a acomodarlo un poquito para atrás. Bien. Esto sería básicamente todo lo que controla el cuerpo. Que en realidad no se va a mover para nada, como les dije. Bien. A partir de acá vamos a ir construyendo más cosas. Por ejemplo, yo quiero que tenga... Que mueva el cuello. Quiero que mueva en realidad la cabeza. Así que vamos a hacer una extrusión. Vamos a hacer una extrusión, por ejemplo, hasta acá. Y una extrusión para lo que es la cabeza. Con la tecla E extruimos. Ahí está. Acá me parece que voy a agregar un huesito más. Ahí termina la cabeza. Agregamos este hueso. Clic derecho. Y elegimos Subdivide. Para... Ups. Para agregar este hueso nuevo por acá. Para que tenga más control sobre esa zona. Es importante que nombren los huesos. Porque si no después se va a complicar. Ahora los vamos a nombrar. Vamos a acomodar esto por acá. Y este huesito de acá arriba lo vamos a dejar por ahí. Bien. Para la parte de la cola. Vamos a animar lo que es la parte de la cola. A ver. Vamos a acomodar este. Y vamos a extruir a partir de este hueso. Entonces presiono la tecla E. Extruyo. Vamos a ir haciendo extrusiones. De esta forma. Para tratar de seguir lo que sería el movimiento de la cola. Bueno esta cola ya está medio en pose. Pero después vamos a tratar de acomodarla lo mejor posible. Voy a la vista de arriba. Bueno acá. Hay que acomodar los huesos primero. Todos los huesitos que vamos agregando. Para que estén dentro de la geometría de la cola. Para hacer esto. Yo les mostré algo parecido con los dedos del personaje. Cuando tenía más que acomodar los huesitos de los dedos. Yo les mostré cómo hacerlo. Pero me parece que había una forma más simple de hacerlo. Que es la siguiente. Fíjense. Acá en la parte de Snap. Snap lo activamos. Y vamos a buscar la opción que dice Volumen. Volume. Y esto lo que va a hacer es va a pegar lo que sería el hueso. A la parte central de este volumen. Que sería la cola. Fíjense. Agarro el hueso. Lo muevo acá. A ver si está activo. Si está activo el Snap. Y este hueso va a quedar justo en la mitad del volumen. De esa geometría. Justo en el centro. Es una forma mucho más rápida. Mucho más fácil. De acomodar los huesos. Que tratar de moverlos de forma manual. Bien. Vamos a agarrar este. Este de acá. A ver si lo puedo manchar. Este hueso de acá. Ahí está. Y lo vamos a acomodar. Por ejemplo. A esta parte. Este hueso de acá. Vamos acomodando uno por uno. Y luego vamos a ir agregando. Donde haga falta. A ver. Vamos a agarrar este de acá. Lo llevamos a esta posición. Este de acá. Lo movemos. Y este último. Este último. Lo agregamos. A esta posición. Muy bien. Vamos a destruir. Fíjense como se acomodaron todos los huesos. Que quedan justo en la mitad de la cola. Vamos a activar el Wi-Fi. No sé si lo vemos mejor. Bueno. No se distingue mucho. Pero. Fíjense que está como en el centro del volumen. En el centro del loop. Sería. Ok. Es una forma muy rápida. Y muy fácil de acomodar. Los huesos. Este de acá. Lo voy a mover un poquito para atrás. Extruimos. Una vez más. Como está activo. El Snap. To Volume. Esto se acomoda directamente. Extruimos. Una vez más. Acá en la parte final. En la parte final. Fíjense que no se acomodó del todo bien. Lo que vamos a hacer. Es vamos a cambiar el Snap. Y vamos a elegir Face. Para pegarlo directamente a una de estas caras. Lo agarramos. Y lo pegamos por ejemplo. A este de acá. Y fíjense que ahora tenemos. Todo lo que es la parte de la cola. Correctamente ubicada en mi modelo. Veamos los tamaños de los huesos. A ver. Voy a volver a activar el Volume. Para acomodar un poquito mejor esto. Acá les conviene empezar con huesos grandes. Y a medida que se van acercando al final. Que los huesos sean cada vez más chiquitos. O sea que este de acá. Lo voy a estirar un poquito más. Este de acá. Vamos a estirar un poquito más. Y vamos a ir acomodándolos. No necesariamente tienen que ser así. Pero bueno. Para que la animación quede mejor. Quizá les convenga hacerlo de esta forma. A ver. Este de acá. Acá en el medio. Vamos a poner un huesito más. Clic derecho. Yo elegimos Subdivine. Y este. Ups. Este lo acomodamos. Ahí está. Ahí se pegó. Muy bien. Vamos a dejarlo así por ahora. Fíjense. Aquí tenemos todos los huesos de la cola alineados a la geometría. Vamos a desactivar el Snap por ahora. Para no confundirnos. Y vamos a agregar lo que son las patitas de adelante. Bueno. Para las patas. Lo que podemos hacer es agarrar este hueso de acá. Y vamos a ver. Podemos extruirlo. Vamos a hacer una extrusión. Así de este lado. Más o menos por acá. Y veamos de costadito. A ver. Vamos a llevarlo un poquito más para adelante. Y acá podemos hacer extrusiones. Esto de acá queda como un cilindro. Así que podemos activar el volumen. Pero para el primer hueso mejor lo voy a dejar sin el Snap. Vamos a extruir este. Hacia esta posición más o menos. Veamos de frente. Vamos a acomodarlo. Vamos a activar el Wiframe. A ver. Más o menos que quede por acá. Por el medio. Justo en el medio de la pata. Bien. Continuamos. A ver. Ups. Vamos a extruir una vez más. Ah. Vamos a activar primero el volumen. Ahora sí. Extruimos. Con la tecla E. Extruimos. Y podemos llegar a darle una flexión. Por ejemplo. En esta parte. En la pata. Fíjense como el hueso queda justo en la mitad del volumen. Es como que agarra todo lo que está alrededor del volumen. Y lo pone el hueso justo en el centro. Muy buena opción para acomodar los huesos. Bien. Vamos a extruir un poquito más. Extruimos por ejemplo. Hasta acá. Y extruimos una vez más. Por ejemplo. Hasta la patita. Ok. Más o menos tenemos lo que serían las patas del personaje. O la gata luna. Bien. Ahora. Esto de acá. Este hueso. Voy a desactivar el snap. Este hueso de acá. En realidad no hace falta. Así que lo que podemos hacer es eliminarlo. Vamos a ver en la parte de huesos. En la parte donde dice Bond Properties. Que este hueso. En realidad no hace falta. Este hueso no va a deformar la geometría. Simplemente está para que una lo que es la parte central con lo que es la parte de las patas. Así que acá lo que podemos hacer es ir a Relations o Relaciones. Y acá quitamos lo que sería el Parent. El Parent sería este hueso. Vamos a probar. Desactivo esto. Y fíjense que ahora si yo agarro este huesito de acá. Este no. Este de acá. Fíjense que queda desvinculado a lo que es el hueso principal. Pero en realidad creo que me confundí. Lo que podemos hacer es desemparentar este. Este con respecto a este. A ver. Para hacer esto. Podemos presionar. Bueno podemos hacer lo mismo. Podemos ir a Relations. Y acá desemparentarlo. O en lugar de hacer eso. Podemos desconectarlo. Elegimos acá la parte donde dice Connected. Fíjense que los huesos están conectados. Los desconectamos. Y ahora yo muevo. Fíjense que hay una línea. Una línea punteada. Que va de este hueso al siguiente. Esto quiere decir que están vinculados. Pero que no están conectados entre sí. A ver. Vamos a mejorar esto. Vamos a agarrar este hueso y lo vamos a eliminar. A ver que pasa. Elijo Delete Bounds. Borramos. Fíjense que ahora estos dos no están conectados para nada. Esto lo puedo ver claramente porque no hay ninguna línea punteada que los una. Esto significa que si yo muevo este hueso. En modo Pose. Vamos al modo Pose. Elijo este hueso y lo muevo. Rotación. Fíjense como se mueven todos los descendientes. Todos los descendientes de la jerarquía. A partir de este punto para arriba. Pero los huesos de las patas no se mueven para nada. Bueno. Esto significa que están desconectados. Para conectarlos. Lo que tenemos que hacer es elegir este hueso. Elegimos el hueso principal. Y elegimos Control P. Y acá tenemos dos opciones. Tenemos Keep Offset. Y la opción de Connected. Connected significa que va a generar un hueso que los una. A ver. Vamos a probar. Con Control P. Elegimos Connected. Y ahí me está uniendo. Connected lo que hizo fue mover el hueso a la posición de donde estaba el hueso principal. En realidad yo necesito. Vamos a agarrar estos dos. Elegimos de nuevo. Ups. Tenemos que elegir los huesos principales. Control P. Y elegimos esta vez Keep Offset. Ahí está. Ahora sí. Fíjense que ahora me genera una línea punteada. Esto significa que estos dos no están conectados entre sí mediante un hueso. Pero sí están vinculados mediante una relación de padre-hijo. Ahora si yo voy al modo Pose. Elijo el hueso principal. Rotación. Fíjense cómo se mueven. Por más que no estén conectados físicamente mediante un hueso. Están conectados mediante esta relación, esta línea punteada. Y eso lo podemos ver claramente si vamos al Edit Mode. Elegimos este hueso. Y me fijo acá. Fíjense. El Parent es este hueso que está acá. El principal. No está conectado. Esa es la opción que tenemos acá. No están conectados físicamente por un hueso. Pero sí están vinculados mediante esta línea punteada. ¿Ok? Si queremos desvincularlos. Bueno. Lo que tienen que hacer es presionar. Bueno. Control P. Lo que hace es vincula objetos. Alt P. Alt P. Lo que hace es desvincula. Acá dice Clear Parent. O Desconectar Hueso. Esto sería básicamente como desconectar el hueso directamente de la cadena. Bien. Entonces. Ahora ya tengo una de las patas. Yo quiero obtener la simétrica. El problema que tengo acá es que toda la parte de la cola me está haciendo que los huesos. En definitiva que el sistema de huesos no sea simétrico. Puesto que tenemos toda la parte de la cola. Lo que tendría que hacer acá en realidad es agarrar todos los huesos. A ver. Vamos a probar. Agarro toda esta parte salvo la cola. No sé si va a funcionar esto. Pero igual. Vamos a probar. Agarro toda la parte central. Y lo que tienen que hacer es ir a Armature. Y acá eligen Simetrizar. Simetrizamos. Y vamos a ver las opciones. Yo tengo que ir de más X. De más X a menos X. Bueno. Vamos a probar. Más X a menos X. Fíjense que no funciona. Porque tenemos la parte de acá atrás de la cola. Lo que podemos hacer es desconectar la cola. Y hacer la simetrización. O si no podemos hacerlo de forma manual a esto. Lo de simetrización me parece que ya lo mostré en el video. Donde trabajábamos con el MetaRig. Así que vamos a hacer la forma manual. La forma manual de generar el simétrico. Es la siguiente. Vamos a agarrar. El primer hueso de la cadena. De esta cadena nueva. De las patas. Presiono la tecla L. Para seleccionar toda la cadena. Presionamos Shift y la tecla D. Para duplicar esto. Y ahora lo que tengo que hacer es. Hacer un Mirror. Vamos a ir a Armature. Elegimos Mirror. Y acá elegimos Mirror X Global. Acá fíjense que estamos en el eje X. O sea que tengo que hacer el Mirror según el eje X. Eje X Global. Vamos a probar con este. Ahí obtengo lo que es la simetría. Lo que tengo que hacer ahora es acomodar los huesos. Más o menos a la misma posición que están los originales. Y esto lo podemos lograr fácilmente. Elijo este hueso. Me fijo en la parte de ítem. La posición. El eje X. Esta posición. La copiamos. Control C. Y la vamos a pegar de este lado. Pero con un valor negativo. Con Control V. Ok. Bien. Lo mismo de este hueso. Copiamos en X. Control C. Y lo pegamos de este lado. Pero con valor negativo. Es mucho más fácil simetrizar. Pero bueno. Acá les estoy mostrando otra forma de hacerlo. Control C. Y Control V. Con valor negativo. Me falta un huesito más. Que es este. Copiamos. Invertimos. Y pegamos. Ahí está. Bien. Ahí tengo todo lo que es la simetría. De la parte de adelante. De las patas. Tengo lo que es la cabeza. Tengo lo que es los huesos de la cola. Quizá le pueda agregar huesos a las orejas. Para moverlas. No estoy muy seguro. Si puede funcionar. Bueno. Vamos a hacerlo. Para hacer esto. Lo que podemos hacer es duplicar algunos de los huesos. Pero podemos hacerlo también de otra forma. Presionamos. Shift A. Acá estoy en Edit Mode. Fíjense. Estoy trabajando en Edit Mode. Vamos a agregar un hueso más. Ahí está. Y se agregó. Shift A. Y me generó este hueso. Que lo voy a mover a esta posición. Vamos a ponerlo más o menos por acá. Para que controle lo que son las orejas. Vamos a ponerle dos huesitos. Uno. Uno que comience de la base. Hasta la mitad de la oreja. Y vamos a extruir uno más. Hasta el final. No sé si va a funcionar esto. Pero vamos a intentarlo. Bien. Este de acá. Vamos a agarrar toda la jerarquía. Con la tecla L. Lo movemos para atrás. Más o menos a esta posición. Y este vamos a mover un poquito para adelante. Y este más o menos por ahí. Veamos de frente. Veamos cómo quedó. Esto lo acomodamos un poco mejor. Ahí está. Bien. Y acá. También. Vamos a agarrar estos dos. A ver si nos sale el Symmetrize. Veamos. A ver. De más X a menos X. Bueno. No me salió. Bueno. Vamos a hacerlo de forma manual entonces. Ah. Antes de hacerlo. Vamos a conectar estos huesos. Vamos a elegir. Este. Con este. Elijo primero el descendiente o el hijo. Después el hijo el que va a ser el padre. Con Shift presionado. Control P. Recuerden. Control P. Y acá. Vamos a probar Connected. Connected. Fíjense que mueve. Lo que sería el hueso. A la posición del padre. En realidad. Necesito que queden con un Offset. Con este desplazamiento que ya tienen. Control P. Elegimos Keep Offset. Y de esta forma quedan vinculados. Ahí está la línea de puntos que les decía antes. En realidad. Esto también lo podemos hacer. Si vamos a este hueso. Y acá elegimos. Bueno. El Parent. Que sería este hueso de acá. Que no sé el nombre. Bone 002. Bueno. Elegimos este. Acá en Parent. Elegimos Bone 002. Y. Ahí está. Ahí quedó. La conexión. No está conectado físicamente mediante otro hueso. Pero sí está la conexión. Si elijo Connected. Ahí se conecta directamente. Pero en realidad. Yo no necesito eso. Sino que estén separados. Y esto. Esto. Obviamente. Lo que hace. Es mueve también los huesos. De. De las orejas. Yo controlo el hueso principal. Rotación. Fíjense como se mueven también los huesos. De las orejas. Lo único que me falta en las orejas. Es agregar la oreja simétrica. Y vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo mismo. Presionamos. A ver. Vamos a elegir este huesito. Elegimos toda la cadena. Shift. Duplicamos. Fíjense que está vinculado también. Vamos a hacer el Mirror. Elegimos. Armature. Mirror. Y vamos a elegir. X. Global. Vamos a probar X. Local. A ver qué pasa. Ahí está. Me quedó de esta forma. Según el eje local. Vamos a mover esto para este lado. Y vamos a copiar los valores de X. Copiamos este valor. Control C. Y lo pegamos con un valor negativo de este lado. Control V. Ahí está. Este de acá. En X nada más. Puesto que estamos haciendo la simetría según el eje X. Ahí está. Listo. Ya tengo todos los huesos del personaje. Podríamos agregar los huesos para bigote. Pero en realidad no lo voy a hacer. Voy a dejarlo así. Aparte los bigotes son curvas. Para trabajar con huesos necesitamos objetos de tipo mesh. O mallas geométricas. Las curvas no las podemos vincular a huesos para que se deformen. Sí las podemos vincular para que se muevan. Para que sigan un hueso. Pero no para deformación. Todo lo que sea deformación siempre trabaja con mesh. Bueno. Continuamos. Vamos a renombrar todos los huesos porque si no va a ser un lío. Vamos a agarrar este de acá y vamos a presionar F2. Vamos a ponerle Body o Cuerpo. Bien. Vamos a agarrar este hueso de acá. Vamos a ponerle de nombre. No sé. Leg. Leg 1. No. Acá estoy trabajando con. A ver. Vamos a revisar. Este sería el lado izquierdo del personaje. Así que vamos a ponerle un nombre. Y que me indique de qué lado estoy trabajando. Vamos a ponerle por ejemplo. Upper Leg. Upper Leg. Punto Left. Ese punto Left le indica que es el lado izquierdo. Ok. Vamos a ponerle a este otro nombre. Vamos a ponerle. Bueno. Esto va a ser Leg 1. Punto L. Ok. Este de acá va a ser. Leg 2. Punto L. Y este de acá. Va a ser. Este puede ser el Foot. Bueno. Vamos a ponerle Foot. 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 L. Ahí está. Bien. Tengo el Upper. Upper Leg. Tengo Leg 1. Y Leg 2. Y después tengo el Foot. Y después tengo el Foot. El Pie. Bueno. Estos mismos nombres tengo que ponerlos para el lado derecho. Para hacer esto. A ver. No. No hay forma de hacerlo de forma automática. Me parece. Nombres. Acá. Auto Name. Left Right. Este puede ser que funcione. Automáticamente renombra los huesos seleccionados. De acuerdo a cuál lado del Target Axis ellos siguen. Sí. Me parece que este me va a servir. Auto Name. Left Right. Bueno. Vamos a probar. Vamos a. Bueno. Primero elegimos toda la cadena de huesos. De la pierna derecha. Y. Vamos a. Elegir. Names. Auto Name. Veamos qué pasó. A ver. Este de acá. Sigue llamándose. Bond. 02. R. Y este de acá. A ver. Me parece que. No me va a funcionar. A ver. Vamos a probar de nuevo. Left Right. Vamos a ver las propiedades que tenemos acá. El eje es el eje X. Bueno. Sí. El eje X. Pero. Veamos los nombres. No. No. No me estaría funcionando. Bueno. Entonces. Vamos a ponerle. A este. F2. Presionamos. Upper Leg. Punto R. Este de acá. Dijimos que era Leg1. Leg1. Punto R. Este es Leg2. Leg2. Punto R. Y este de acá es. Foot. Punto R. Foot. Punto R. Ok. Vamos a repasar. A ver. Si está bien. Los nombres. De un lado y del otro. Leg2. Está bien. Este de acá. Con este. Está bien. Y estos dos. Están bien. Bueno. Tengo el cuerpo. Tengo las patas. Vamos con esta parte. Y vamos a ponerle a este. Chest. Podemos ponerle. Chest. El pecho. Este de acá va a ser el cuello. F2. Ponemos Neck. Y este de acá es la cabeza. F2. Ponemos Head. Me falta lo que es la parte de los huesos de la cola. Bien. Para los huesos de la cola vamos a. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir toda la jerarquía. Presionamos Control F2. Sí. Ahí está. Y acá vamos a. A ver. ¿Cómo se llaman estos huesos? Primero. Bon 004. Este se llama Bon 005. 006 hasta el 013. Bueno. Vamos a reemplazar la palabra Bon por Time. Ok. Bueno. Entonces vamos a. Elegir toda la jerarquía. Control F2. Acá vamos a elegir Find Replace. Vamos a buscar en la cadena Bon. La palabra Bon. Y la vamos a reemplazar por Time. Time que sería Cola. Bien. ¿Qué tipo de objetos vamos a reemplazar? Bueno. Vamos a buscar acá que diga Bones. A ver. Vamos a buscar dónde están los Bones o los huesos. Acá está. Y ahora. Vamos a elegir. Ok. Fíjense que ahora tengo. Tile 004. Tile 005. Tile 006. Hasta Tile 013. Claro. El tema es que. Yo no quiero que empiece por el 004. Sino. Que quiero. Que arranque de 001. Bueno. A ver. ¿Cómo podríamos hacer esto? Presiono la tecla L. A ver si podemos. Encontrar alguna forma. De cambiar esto. Lo que podemos hacer acá es. A ver. Change Case. Acá tenemos distintas formas de cambiar los nombres de los huesos. La primera es Find Replace. Busca en la cadena y reemplaza. Después tenemos otras opciones. Por ejemplo. Set Name. Después tenemos. Strip Characters. Strip. Achica. Ah. Strip. Agranda o achica el texto del nombre. Este me puede servir. Para borrar todo lo que son las extensiones. Vamos a probar con este. A ver. Yo quiero. Yo quiero borrar. Espacios no. Yo quiero borrar dígitos. Yo quiero borrar dígitos. Pero. A ver. Vamos a probar a ver que pasa. Presiono Enter. Y ahora. Veamos. No. No cambio nada. Bueno. Entonces. A ver. Vamos a probar otra opción. Veamos. Vamos a probar. Change Case. A ver. ¿Qué será esto? Upper Case. Lower Case. Mayúsculas. Minúsculas. Title Case. Bueno. Vamos a. Strip Characters. Este me parece que tendría que utilizar. Pero la verdad es que no sé cómo funciona. Tiene que borrar dígitos. De Start. Ah. A ver. ¿Cuántos dígitos va a borrar esto? No estoy muy seguro. Bueno. Se parece mucho a los modificadores. Los modificadores. Por ejemplo. Del 3D Studio Max. O el Maya. Para renombrar huesos. Pero. Acá. No encuentro la opción. Para eliminar la cantidad de dígitos que yo quiero del final. Esto es lo que. Bueno. Teóricamente. Lo que va a hacer. Es va a borrar. Los dígitos del final del nombre. Vamos a probar. A ver qué pasa. Veamos. Ahora. Fíjense. Ahora se llama. Title. Este también. Calculo. Title 001. Title 002. Title 003. 004. 005. Hasta el final. Que se llama el 010. Bueno. Ahí tenemos algo mejor. Este de acá. Para mantener la nomenclatura. Lo que voy a hacer. Es voy a ponerle. Title. Title 00. Title 00. Ahí está. Tengo el 000. Y 001. Hasta el final. Bien. Ahí tengo algo mejor. Con los nombres. También los nombres. Los pueden cambiar. Directamente. En la parte de huesos. Acá donde dice. Title 001. Cambian el nombre. Directamente. O si no. Con F2. Que es más rápido. Bueno. Ya tengo todos los nombres. De los huesos. En su lugar. Y. Ahora. Lo que tenemos que hacer. Es vincular. La geometría. Con los huesos. Con el sistema de huesos. Bueno. A ver. Antes de. Continuar. Vamos a revisar los huesos. Y. Vamos. A construir. O vamos a vincular. Lo que es. La geometría. Con los huesos. Para hacer esto. Vamos a agarrar. Todos los objetos. De tipo mesh. Que sería. El cuerpo. La cabeza. Las orejas. La luna. La nariz. Y la cola. Todos estos son objetos de tipo mesh. Me parece que no me estoy olvidando de nada. Por último. Elegimos. El sistema de huesos. Shift. Elijo el sistema de huesos. Y presionamos. Control P. Como vimos. En. Human Meta Rig. Y elegimos. With Automatic Weights. Los vinculamos. Y ahora. Si voy al modo pose. Voy al modo pose. Vamos a activar. Para que se vea el material. Y vamos a. Vamos a activar las luces. Para que se vea mejor mi personaje. Fíjense. Estoy en modo pose. Vamos a probar. Para ver que pasa con los huesos. Como. Como se vinculó todo esto. Elijo este hueso de acá. Rotación. Y ahora. Mueve. La patita. Claro. El sistema de. Sistema automático de pesos. Quizá. Hay que pintar y corregir. Pero vemos que la patita se puede mover. De forma independiente. Puedo mover. Medianamente bien. En realidad yo no pensaba mover las patas. Para nada. Solamente la cabeza. Como les dije antes. Vamos a mover esto. Podemos darle un poquito más de flexión. A las patas. Ok. Y este de acá también. Ok. Fíjense como. Quedó la patita de luna. Vamos a desactivar. Lo que sería. El in front. Ahí está. Saco el wireframe. Para que lo puedan ver. Claro. La patita me quedó toda torcida. Pero. Pero ahí vemos. Que podemos. Que podemos darle movimiento a la pata. Un movimiento muy pequeño. Vamos a volver a mostrar los huesos. Elegimos todo. Con la tecla A. Y vamos a borrar toda la pose que hicimos. En realidad acá lo que voy a hacer. Voy a activar la simetría. Y vamos a girar los huesos. Para abrir un poquito las patas. Nada más. Ah. Acá la simetría. Fíjense que no funciona. Puesto que. Las coordenadas locales deben estar mal. Así que vamos a ver. Las coordenadas. Los ejes. Claro. Los ejes están. No están del todo bien. Fíjense que están prácticamente igual. De un lado que del otro. Por eso es que. Cuando yo hago la rotación de este hueso. Es como que lo sigue. En vez de moverse para el lado opuesto. Acá es cuestión de. Coordinadas. Locales. No. No hay otro problema. O sea. El hueso. Así que voy a. Por ahora lo voy a separar. De forma manual. Ahí está. Ahí podemos separar las patitas de luna. Ahí quedan un poquito más separadas. Vamos a ver el tema de la cabeza. Que es lo que en definitiva me interesa. Vamos a agarrar este hueso de la cabeza. Y vamos a girarlo. A ver que pasa. Elegimos. Rotación. Y vamos a moverlo. Ah. Me olvidé los ojos. Los ojos también. Son una geometría aparte. Pero vemos que la cabeza se mueve. Bueno. Vamos a agregarle los ojos. Para que no quede tan horrible. Elegimos. Bueno. Salgo de acá. Elegimos los ojos. Elegimos el sistema de huesos. Control P. Y elegimos. Width Automatic Weights. En realidad los ojos no se van a deformar para nada. Así que podemos vincularlos directamente al hueso. Como un bond. Pero vamos a dejarlo con Automatic Weights. A ver que pasa. Veamos. Elegimos. A ver. Vamos a Infront. Elegimos el hueso de acá. Vamos a modo pose. Ahí está. Elegimos este huesito en la cabeza. Saco los ejes. Saco Infront. Y elegimos Rotación. Fíjense. Esto es lo que les decía. Que yo voy a poner. Por ejemplo. A Sailor Moon. Va a estar acá al costado. En una pose. Y la gata luna. Va a estar mirándola. De esta forma. No mucho más que esto. Para el movimiento de la gata luna. Pero vemos que se puede llegar a animar un poquito la cabeza. Las patitas. Y la cola también. A ver. Vamos a probar el tema de la cola. Vamos a poner esto Infront. Elegimos toda la jerarquía con la tecla L. Toda la jerarquía con la tecla L. Ahí está. Y ahora. Para mover los huesos de la cola. Vamos a elegir. Elegir. Orígenes individuales. De esta forma. Podemos rotar. Y que cada uno rote. Según. Según. Según su propio eje local. Vamos a ocultar Infront. Y rotamos. De esta forma. Podemos darle. Cierto movimiento. A lo que es la cola. Ok. Bueno. Veamos. Vamos a dar un movimiento. De esta forma. Cuando hagamos la. Bueno. No va a ser una animación. Sino que va a ser una pose estática. Pero podemos acomodar la cola. Con todos los huesos que tiene. Para darle una pose más interesante. Bien. ¿Qué más? Ah. Las orejas. Vamos a ver si esto funciona. Bueno. Vamos a elegir Infront. Elegimos por ejemplo. Este hueso. No. Este hueso no. Este de acá. Este va a quedar pegado a la base. Con lo cual. No. No me conviene moverlo mucho. Ese hueso. Y vamos a ver si esto funciona. Acá voy a cambiar el modo. Vamos a elegir coordenadas locales. A ver si me funciona mejor. Coordenadas locales. Ahí está. Ahí podemos mover. Lo que sería. Parte de la oreja. Fíjense. Podemos mover un poquito la oreja. Ups. ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pasa si activo la simetría? En este caso. En realidad no está pasando nada. Ah. Me parece que las orejas no les puse nombre. A ver. Vamos a revisar. Este de acá. Claro. Bon 0.15. Bon 0.24. Claro. Esto de la simetría. Tiene que ver con los nombres. Fíjense que acá. Vamos a ponerle por ejemplo a este. Ah. Esto tiene que estar en modo. Edit mode me parece. A ver. F2. Ahora puedo cambiar de acá directamente. Vamos a ponerle. Air. Air 1. Punto L. Ahí está. Y este vamos a ponerle. Air 2. F2. Air 2. Punto L. Bien. Fíjense que si yo muevo este. Fíjense que. Activa la simetría. Y yo muevo. Y este de acá no responde. Esto tiene que ver con los nombres. Por esto que les decía de ponerle un sufijo al final. Que indique de qué lado es esa oreja. Vamos a cambiar los nombres de este lado. A ver qué pasa. Vamos a acomodar esto. La posición 0. Voy a agarrar todos los controles. Elegimos. Poner todo en 0. Y vamos a renombrar. De este lado. Este dijimos que se llama. Air 1. Air 1. Punto R. Y este de acá. Va a ser. Air 2. Punto R. Ahora que tienen los nombres similares. Salvo con el. Sufijo del final. Fíjense. Acá. Este se llama. Air 2. Punto L. Y este de acá. Air 2. Punto R. Eso es lo que utiliza. Este sistema de mirror. Para hacer justamente. La simetría. Vamos a probar. A ver. Yo muevo este. Fíjense. Está activa la simetría en la pose. Y ahora. Ahora sí funciona. Fíjense. Esto. Al cambiar los nombres. Ahora sí. Puede detectar. La simetría. Es importante. El tema de nombres. Bueno. Este hueso de la base. Quizás no me convenga moverlo. Porque se distorsiona un poquito la cabeza. Pero. Lo podemos. Llegar a pintar. Un poquito mejor. Los pesos. Para que. No se distorsione tanto. Bueno. Vamos a. Vamos a ver. Cómo queda sin los huesos. Ahí está. Ahí tenemos las orejas de luna. Quedan medio raras acá. Esta deformación. Habría que pintar un poquito mejor los pesos. Pero vemos que podemos llegar a ser algo interesante. A ver. Vamos a elegir el. Hueso de la cabeza. Lo podemos girar. Claro. El problema que tenemos acá. Es que. Todo lo que son pelos. Los bigotes. Las pestañas. Las cejas. Todo eso quedó ahí. Colgado en el aire. Recuerden que esto. Esto de acá. Ups. Recuerden que estos objetos. Son objetos de tipo. Curvas. Vamos a revisar. A ver. Vamos a buscar. La gata luna. Fíjense. Acá los bigotes. Son curvas. Yo esto no lo puedo vincular. Para que se deformen los bigotes. A la geometría. Lo que puedo hacer es vincularlos directamente al hueso. Para que sigan el movimiento de ese hueso. Vamos a hacerlo. Para hacer esto. Medio raro como hay que hacerlo. Pero. Vamos a intentarlo. Lo que tenemos que hacer es. A ver si me acuerdo. Es elegir. Los bigotes. Que serían curvas. Elegimos. El armature. Con shift. Elegimos el armature. Y ahora. Y ahora. Lo que tenemos que hacer es. Entrar en modo pose. Creo que era en modo pose. A ver. Vamos a probar. Vamos a ir a modo pose. Ahí está. Ahí estoy en modo pose. Fíjense que los bigotes siguen seleccionados. Voy a poner esto en wireframe. Los bigotes siguen seleccionados. Y ahora voy a elegir el hueso al cual voy a vincular estos bigotes. Que va a ser este hueso de acá. De la cabeza. Elegimos este hueso. Y lo que tenemos que hacer ahora es presionar. Control P. En lugar de elegir. With automatic wedge. Que en definitiva acá no está. Puesto que esto no es un objeto mesh. Lo que tenemos que hacer es. Emparentarlo directamente a este hueso. Al bone. Elegimos bone. Ahí está. De esta forma. Ahora si yo muevo este hueso. Fíjense como los pelos o las curvas. Siguen al movimiento de ese hueso. Ok. Vamos a mostrar este modo. Voy a ocultar los huesos. Y ups. Voy a elegir este hueso primero. Ahí está. Voy a deseleccionar lo que son las curvas. Ahora si. Elegimos. Modo pose. Elijo este hueso. Lo ocultamos. Y. Fíjense que ahora. Bueno. No sé si se distingue. Pero los pelos del gato. Acompañan el movimiento de ese hueso. Ahí se ve. Acá está. Yo muevo la cabeza para todos lados. Los pelos lo siguen. No se deforman para nada. Puesto que lo único que hacen es seguir el movimiento del hueso. Bien. Vamos con lo que nos queda. Que serían las pestañas y las cejas. Esto es exactamente lo mismo. Elegimos la curva. Elegimos. Este. Entro en edit mode. Vamos a ir. En modo pose. Perdón. Ahora si. Elijo el hueso. Con shift. Y. Elegimos. Control P. Y elegimos. Bon. Ahí está. Veamos. Y. A ver. Parent. Bien. Le damos acá. Propiedades de. De la curva. Fíjense. Acá tengo parent. Que sería el armature. Después parent type. Elijo Bon. Y eso se emparenta al hueso de la cabeza. Tengo que estar parado sobre la curva. Y fíjense que acá en relaciones. Si me aparece todo correctamente. Como les decía antes. Elegimos. Bueno. En modo pose. Elegimos el hueso de la cabeza. Vamos a quitar acá. In front. Para que no moleste. Y. De esta forma. Vemos que ahora. Podemos mover. La cabeza con. Todos los pelos. Con las pestañas. Con las cejas. Con la luna. Y. Tenemos el movimiento. De la gata luna. Ok. Bien. Que más podemos hacer acá. Voy a resetear todo esto. Elijo todos los controles. Elijo todos los controles. Vamos a elegir. Resetear. Ahí está. Vamos a hablar un poquito sobre. Customizar huesos. Cambiar la forma de los huesos. Se dieron cuenta que. Cuando yo quiero hacer una pose. Tengo que buscar acá el hueso. Elijo el hueso. Salgo. Y ahora puedo mover. La cabeza del personaje. Bueno. Hay una forma. Más. Más conveniente. De hacer esto. Que es cambiar la forma. Del hueso. Para poder seleccionarlo. Más fácilmente. Que esto es. Básicamente. Como lo que vimos. En. En. Human Meta Rig. Que teníamos controles. Que esos controles. Nos permitían mover. Todo el hueso. Los controles. Deformaban. El hueso. Y el hueso. Deformaba la geometría. Bueno. Acá. Podemos hacer algo similar. Voy a salir. En. Modo. Objeto. Y. Vamos a. Vamos. Vamos a construir. Estas geometrías. Personalizadas. Bien. Vamos a elegir. Bueno. Voy a ocultar. Lo que son las luces. Para que no molesten. Vamos a presionar. Shift A. Y elegimos. Un objeto. De tipo mesh. Todo lo que sean controles. Van a. Van a necesitar. Que sean. Geometrías. No pueden ser curvas. En Maya. Se utilizan curvas. Para todo lo que son controles. Controles de personajes. Para mover huesos. Pero acá. Me parece que solamente. Deja trabajar con objetos. De tipo mesh. Objetos geométricos. Bueno. Vamos a probar. Vamos a elegir. Algo simple. Un círculo. Vamos a ponerle. Cantidad de vértices. Ponemos 16. Por ejemplo. Bien. Esto va a ser mi control. Para el cuello. Vamos a calcular. A ver acá. El cuello. Vamos a ponerlo justo. En la mitad. Vamos a escalar. Vamos a escalar. Pero voy a entrar en Edit Mode. Para no cambiar la escala. La escala. Del objeto. La escala global. Entro en Edit Mode. De este objeto. Vamos a elegir. Todos los vértices. Y vamos a escalar. Para que me quede. Más o menos. En la misma posición. Que el cuello. Perdón. Que el hueso de la cabeza. Más o menos por ahí. Ok. A ver. Vamos a repasar un poquito. Vamos a mudo objeto. Veamos. Vamos a mudo objeto. Elijo el hueso. Voy a mudo pose. Elijo este hueso. Fíjense. Acá es donde rota este hueso. O sea que. Lo que voy a hacer. Con el círculo. Que acabo de crear. Es. Tratar. De. Ubicarlo. Justamente. En esa posición. Entonces. Para hacer esto. Vamos a elegir. El círculo. Elegimos. El hueso. Que está por ahí. Elijo el círculo. Círculo. Voy a. Deseleccionar. Todo lo que son. Las geometrías de luna. Así nos las podemos elegir. Elijo el círculo. Elijo. Este hueso. Acá en realidad. Elegí todo el armature. Vamos a elegir. En modo. Pose. Elegimos. Este hueso. Y lo que voy a hacer. Es voy a alinear. Este círculo. A esa posición. Bueno. Entonces. Vamos a agarrar este hueso. Shift S. Cursor. To. Select. Cursor. To Selected. Ahí está. Elijo ahora. Mi geometría. Salgo de acá. Elijo la geometría. Y vamos a presionar. Shift S. Y elegimos. Selección al cursor. Ahora. Esto está bien. Selecciono el cursor. Entro en Edit Mode. A ver. Vamos a bajar esto un poquito. Para que quede a la altura. Ahí está. Vamos a dejarlo así. Le damos. Salgo del Edit Mode. Fíjense que. Quede más o menos centrado esto. Más o menos por ahí puede funcionar. Voy a escalarlo un poquito más. Voy a escalarlo en modo objeto. Vamos a escalarlo. De esta forma. Fíjense que acá. Cambió la escala. Ahora está en 1.287. Y esto. Va a traer complicaciones. Creo. Que va a traer complicaciones. Siempre les conviene trabajar con. Con valores normalizados. Para normalizarlo. Simplemente presionan Control A. Y eligen. Aplicar la escala. Ahí está. Esto queda. De forma uniforme. Y lo que tenemos que hacer ahora. Es reemplazar. Ese hueso. A ver. Vamos a tratar de buscarlo. Por acá. Elijo Armature. Voy al modo Pose. Elijo este hueso. Y fíjense que acá. Donde dice. A ver. Elegimos el hueso primero. Vamos a ir a Viewport Display. Acá tenemos opciones. Tenemos una que dice. Custom Shape. Esto quiere decir. Que esta forma del hueso. La va a reemplazar. Este círculo. De tal forma. Que sea mucho más fácil. De poder seleccionarlo. Cuando yo tenga que hacer. Una pose. Para. Para la cabeza de luna. Y acá. Simplemente. Es cuestión de elegir. El gotero. Le indicamos. Que este va a ser. El objeto personalizado. Ahí está. Me parece que esto. Tiene que estar en Edit Mode. A ver. Vamos a. Vamos a revisar. No. Tiene que estar en modo Pose. Perdón. Mod Pose. Elegimos este hueso. De la cabeza. Tiene que estar en la cabeza. Y. Y. Lo vamos a customizar. Con. Esta geometría. Con este círculo. A ver. Que pasó acá. Dejimos el círculo. Ahí está. Fíjense que ahora. Este círculo. En realidad. No hacía falta. Ubicarlo justo. Donde estaba. El. 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 Hueso. Si no. Que se acomoda solo. Fíjense. Pero. El problema. Es que me quedó. Orientado. De forma. De forma mal. Está mal orientado. Así que. Lo que podemos hacer es. Ahora. Cada vez que yo seleccione. Este objeto. Esto sería. Como el hueso. El hueso que estaba acá. Antes en la cabeza. Bueno. Sería básicamente. Ese. Ese hueso. Lo que podemos hacer acá. Es orientarlo. Con estos controles. De rotación. Podemos. Elegir. Rotación. En. El eje X. A ver que pasa. Vamos a ponerle acá. 90 grados. Ahí está. Fíjense que ahora. Lo que era. El hueso. Que estaba acá en la cabeza. Se ha reemplazado. Con esta forma. Yo de esta forma. La puedo cambiar. En todo momento. Vamos a modo objeto. Elijo esta. Esta shape. Y la puedo cambiar. Vamos a entrar en edit mode. Agarramos por ejemplo. Estos vértices. De acá. Elijo escala. Escala. Vamos a elegir escala global. Median point. Ahora sí. Escalamos. Y le podemos dar esta forma. Por ejemplo. Fíjense como se cambia. De forma automática. Acá en la parte del. Del hueso de la cabeza. Ahora si yo elijo este hueso. A ver. Vamos a mostrar. Esto. Vamos a mostrar las luces. Fíjense que ahora. Es mucho más fácil. Poder elegir este control. Que sería en definitiva. El hueso de la cabeza. Entro en modo pose. Elijo este control. Y puedo. Rotar. En vez de entrar dentro de la cabeza. Y elegir el hueso. Tengo este control. Que es mucho más simple. De visualizar. Bueno. Acá me quedó. Me quedó mal. Vamos a. Justo elegí los vértices. Que no debía. Vamos a escalar los vértices. Con la tecla S. Escalamos. Y podemos. No sé. Podemos darle. Esta forma. Ahí queda mejor. Bueno. Elijo esto. Entro en modo pose. Y ahora. Fíjense que este hueso. Que estaba acá en el medio. Se reemplazó por esta. Esta figura. Y obviamente. Esto es mucho más simple. De seleccionar. Elijo este control. Y puedo mover. La cabeza de luna. Mucho más fácilmente. Ok. Lo mismo puedo hacer. Con el resto de los huesos. En lugar de. Por ejemplo. Acá en la oreja. Vamos a construir algo simple. Vamos a. Vamos a elegir un círculo. Y listo. Porque ya. Esto se está haciendo muy largo. Shift A. Elegimos. Un círculo. Recuerden que. Todos los controles. Tienen que ser objetos mesh. Vamos a probar. A ver que pasa con una curva. Elijo curva. Y elijo un círculo. Vamos a ver. Que pasa. Esto lo voy a poner acá al costado. Vamos a escalar un poquito. Esta curva. Escalamos. Y vamos a. Control A. Elegimos. Aplicar la escala. Para que me quede un valor normalizado. Bueno. Ahora. Vamos a elegir. Vamos a elegir. Este. Hueso. Este armature. Mode pose. Y vamos a reemplazar. La forma de este hueso. Este de acá. Lo vamos a reemplazar. Por esa curva. Esa curva. Para hacer esto. Vamos a ir a. Viewport Display. Custom Shape. Forma personalizada. Fíjense que acá tenemos una opción de Height. Para ocultar el hueso. Poder ocultarlo. Pero. Yo voy a elegir. Custom Shape. Y voy a elegir. Esta curva. Vamos a probar. A ver que pasa. Elegimos la curva. El círculo. Decir. Circle. Y. Ahora. Desapareció. Vamos a ver. Modo Wideframe. A ver si está. Fíjense que no. No. Desapareció el hueso. No lo puedo ver. A ver. Que pasa si yo quiero agarrar el hueso de acá. Vamos a buscar en el Armature. A ver. Tiene que estar por algún lado. No lo encuentro por ningún lado. El hueso se desvaneció. Y. No aparece por ningún lado. Bueno. Entonces. Que raro. Tendría que encontrarlo por acá. A ver. Vamos a buscar por acá. Tenemos. Esto sigue el cuerpo. Después tenemos el pecho. El cuello. La cabeza. Acá tengo los. Los huesos de las orejas. Yo estoy buscando el. El del lado. Izquierdo. Este de acá. Lo muevo. Ahí está. Puedo elegir el hueso. Pero no veo absolutamente nada. Con lo cual. Significa que. Este control. Que es una curva. Este control de acá. Es una curva. No me sirve. Para. Definirlo. Como una forma personalizada. Ok. Bueno. Entonces. Lo que podemos hacer acá. Es convertir esto. A un objeto mesh. Elegimos. Clic derecho. Y elegimos. Convert to. Mesh. Una vez que lo convertí. Fíjense que automáticamente. Me aparece acá. En la oreja. Me aparece. Con esta forma. El tema es que. La rotación. Está. Está mal. Como en este caso. De. De. De la parte de la cabeza. A ver. Vamos a tratar de rotar acá. El. El objeto principal. Que sería. Esta shape. Y vamos a entrar en. Edit mode. Vamos a rotarlo. A ver que pasa. Elegimos rotación. Y. Lo giramos. Vamos a girarlo. 90 grados. 90 grados. Ahí está. 90 grados. Salgo del edit mode. Y ahora me quedó. De forma correcta. Lo que sería. El control. De la oreja. Estos controles. De acá. Los podemos ir guardando. En un. En un layer. Vamos a. Vamos a moverlos. A. A otra capa. O si no. Los podemos borrar. Creo que los podemos borrar. Y esto se conserva. A ver. Vamos a probar. Agarro este. X. Delete. Ahí está. Fíjense que esta forma me quedó. Sin embargo. Yo borré el control original. Ok. Bien. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Y ya vamos terminando con esto. Porque. Ya el video es súper súper largo. Vamos a elegir este armature. Elegimos el modo pose. Elegimos este hueso. Vamos a ir a custom shapes. Y acá elegimos nuestro objeto círculo. Este objeto de acá. Que no lo puedo seleccionar. Vamos a elegir acá. Y buscamos por acá. El círculo. Este. Ups. A ver. ¿Dónde está? Ya me perdí de tantos objetos. Estos. Ah. El Bessier Circa. Bessier Circa. Ahí está. Ahora sí. Fíjense que ahora tengo. Estos controles. Para lo que son las orejas. Este control para el cuello. Y podría hacer lo mismo. Con los. Con el resto de los huesos. Cambiarlos por. Estas formas. Así que. Yo. Creo que estaría dejando este video por acá. Ahora podemos ocultar los huesos. Sin embargo me quedan los controles. Tengo los controles para. Para poder animar al personaje. Agarro este. Elegimos. Coordinadas locales. Y puedo comenzar a animar. Bueno. Acá voy a desactivar lo que es la simetría. Agarro este control. Todo lo que son. Todo lo que son. Este tipo de controles. Siempre tienen que ser objetos de tipo mesh. Tengan presente eso. Este de acá. Vamos a girarlo un poquito para este lado. Como queda horrible. De esa forma. Vamos a agarrar. Por ejemplo. Este hueso que no lo moví. A ver que pasa. Si lo muevo. Vamos a bajarlo un poco. Y este control. Elegimos. Rotación. Ahí está. Vamos a agarrar este hueso. Vamos a tirarlo un poquito más para adelante. Como les digo. Esto no pensaba animar las orejas ni nada. Esto solamente la cabeza para que mire a Sailor Moon. Nada más. La cola quizás sí. Pensaba animarla un poquito. Pero no animarla. Sino que darle una pose. Y las patas ya está de sobra. Esto que no lo pensaba mover para nada. Sino dejarlo así. Agarramos este control. Y ahora podemos hacer que esto mire a Sailor Moon. Estoy mirando por acá. Algo así. Obviamente hay que pintar influencias. Corregir algunos pesos. En la malla. Pero más o menos así es como sería este proceso de construir un sistema de control. O un ring. Con su sistema de control para la gata luna. Bien. ¿Qué más? Ah. Todos los controles. Todos los huesos. Fíjense que están en este layer. En el primero. Yo elijo otro. No aparece nada. Elijo el primero. Ahí tengo todo lo que son los huesos. Y estos de acá. Como les dije. Los pueden agregar en otro layer. Agarramos estos controles. Modo objeto. Agarramos estos controles. Y los podemos mover a uno de estos layers. Que en realidad estos son para huesos. Nada más. Esto de acá lo podemos mover a. Vamos a elegir una nueva colección. Vamos a ponerle formas de control. Ok. Y listo. Ahí tenemos. Formas de control. Ahí está. Y lo ocultamos. Ahí está. Eso es para. En caso de que queramos modificar las formas. Podemos volver a mostrarlas. Lo pueden borrar. Pero no sé. Por ahí quizás después quieren cambiar la forma del control. Y lo tienen disponible. Total no molesta esto. Bueno. Creo que voy a dejar este video por acá. Porque ya es más largo de lo habitual. Y bueno. Y bueno. Hasta acá llegaríamos con este video. Espero que todo esto le sirva a alguien. Y nos estamos viendo en el próximo tutorial. Eso sería todo. Y. A ver. Vamos a despedirnos. Tratando de construir una pose. De luna. Ups. Esto tiene límites. Recuerden. Que no pensaba animarlo. Vamos a agarrar este hueso. Claro. Esto. Tenemos que tener cuidado. De no quebrarle la patita. Y esto lo podemos girar un poquito para adelante. Ahí está. Esto voy a abrir un poquito para este lado. Elegimos. Esto lo voy a bajar. Ocultamos los huesos. Ahí está. Bueno. Eso sería todo por este video. Espero que le sirva a alguien. Y nos estamos viendo en el próximo tutorial. Y yo sigo modificando la pose. Chau.